La Alegría de Barcelona es un proyecto de la Escuela de Samba que llevamos desde el año 2018 Y ahora, al cabo de casi cinco años, se está convirtiendo en una cosa muy grande Acabamos de tener entrevistados por Televisión Española Y estamos preparando el carnaval con mucha emoción Amén, leader Me calli madri Amé j persuaded Amén ¡Gracias! 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 Tres tí, tres tí, tánu, tí, tí Tres tí, 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 tí